¡Totalmente brutal! ¡Esto es otro nivel! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un video más para el Kraken 32. Como podemos observar, Warzone Mobile es todo épico, pero como dicen por ahí, todo lo que brilla no es oro. Hoy veremos los problemas que están presentando las personas en Warzone Mobile. Además, desmentiremos algunas noticias que están ahí, subiendo algunos youtubers y desinformando a la comunidad. Pero antes de empezar, quería mandarle un fuerte saludo a todas las personas que han comentado. Gracias a ustedes ya somos 500, más de 500. ¡Vamos por esos 600! ¡Se que se puede llegar! ¡Ahora sí, comenzamos! Muchas personas están presentando ese tipo de problema. Cuando tratan de entrar, no les deja jugar. Y mucho menos nos deja oprimir algún botón para agregar a un tipo de persona. El único botón que nos deja oprimir es el de play. Pero como se pueden dar cuenta, sale este error. Y a algunas personas ni siquiera les deja salir ese error. O sea, le das play y no pasa nada. Como ya saben, yo no me doy por vencido hasta no buscar una respuesta. Entramos al grupo de WhatsApp que tenemos y conseguimos dos personas que padecían de este error. Además, me llevé una persona que sí podía jugar Warzone Mobile tranquilamente. Entre los cuatro íbamos a decidir darle una solución a este error. Y vamos a ver una vez por todas qué es lo que está pasando. Cabe recargar que el error aparece en los dos dispositivos, tanto en Android como en iOS. Así que las dos personas que me llevé, uno es de Android y el otro es de iPhone. Mientras que el jugador que sí puede jugar tranquilamente, un saludo para el señor Manuel. Este bro tiene un dispositivo que es un iPhone. Así que decidimos pasarle la cuenta a este bro. Para que él mismo verificara si en verdad sale este error. Y efectivamente le apareció el mismo error. Por lo que nos llevó a la conclusión que era un error de cuenta. Así que los chicos hicieron la verificación de dos pasos. Mientras lo hacían, el señor Manuel estaba creando una cuenta nueva. Una vez que verificaron la opción de dos pasos, se llegó a la misma conclusión. Estábamos peor que antes. Pero el señor Manuel se había creado una cuenta nueva. Y también le apareció el mismo error. A lo que fue más fácil llegar a una conclusión. Y es que después de la actualización se han presentado varios errores. Tanto como es las armas que no puedes apuntar. Entre otros errores que te va presentando. Tanto como dentro del juego y los dispositivos. Nuestra conclusión fue. Debido a la nueva actualización ha traído muchos problemas. Por lo tanto, eso también aplica para este problema que está sucediendo. Y si tú estás presentando este problema, no te preocupes. Porque ya lo he reportado. Lo más probable es que dentro del transcurso de esta semana. Ya Warzone esté solucionando este problema. Ya que está al tanto de él. Otra de las noticias que le quiero contar es algo muy importante. Como esta publicación, hay muchas publicaciones. Y hasta videos en YouTube. Andan anunciando que Warzone Mobile ya está disponible en la región de Brasil. Es decir, que sus servidores ya abrieron. Con la excusa de que solamente ha abierto para algunos países. ¿Cómo podemos observar lo que dice este chico? Ya el juego está con el VPN. Te tira la región estable. Y está en menos de 200 ms. Él se refiere al juego en la región de Brasil. Me tengo disponible lo que es la región de Australia. Bueno. Aquí claramente nos muestra la región de Brasil y de Australia. Que está conectado en la de Brasil. Además nos muestra un gameplay jugando en la región de Brasil. Pero todo lo que brilla no es oro. Al ver este video me puse rápidamente a investigar con los chicos de mi grupo de WhatsApp. Y efectivamente nadie podía ingresar en la región de Brasil. Y les voy a mostrar dónde está el engaño. Estable. Y está en menos de 200 ms. Yo lo voy a... Bueno, me trasladé para acá el teléfono para... Ahí se ve claramente que hace un corte. Sacando una excusa que se trasladó porque tuvo un problema con la laptop. Y automáticamente inicia sesión con el SBPN. El cual no muestra si está en Australia o está en Brasil. Ya sabemos que después de un corte en un video podemos agregarle, quitarle y meterle. Y hacer lo que queramos dentro de ese video. Por lo cual llevo a la conclusión que simplemente cambió de región. Lo puso en Australia y comenzó a jugar. Ya que no nos mostró mucho detalle de cómo entró. Si estaba en la región de Australia o estaba en la región de Brasil. Así que chicos, no caigan en tantas mentiras y en muchos engaños. Traten de buscar la información verídica. Busquen las personas en las cuales más confían. Y lo mejor que les recomiendo yo a ustedes. Busquen las páginas oficiales. Ahí encontrarán toda la información de verdad, verdad. Si has llegado hasta aquí es porque el video te ha gustado. Te invito a dejar un likeazo y suscribirte si no lo has hecho. Warzumobile nos deja ver este mensaje. Donde nos anuncia que muy pronto vendrá algo muy épico. ¿Y qué tan pronto sería eso? Pues muy, muy, muy increíblemente pronto. Así que ya lo saben chicos. El problema que está presentando Warzumobile es simplemente por la optimización o la actualización. Además ustedes son libres de creer en lo que quieran. Pero elijan fuente muy confiable. Mi recomendación es que vayan directamente a las páginas oficiales o a los discos oficiales. En nuestro grupo de WhatsApp podrás encontrar muchos amigos para poder jugar. Además de aclarar muchas dudas que tengas. Recuerda, el grupo es muy grande. Tendrás muchas de miles y cientos de notificaciones. Así que te recomiendo darle silencio. Y cuando necesites alguna información simplemente besa al grupo. Encontrarás este grupo en la descripción del video o en un comentario fijado. No siendo más chicos, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau, chao. ¡Suscríbete al canal!